Estas son las mejores cuatro. Busca ETI 2 un solo turno por seguridad. Victorino Benjamín López Cortés, director de la Escuela Secundaria Técnica Nº 2 en Tuxepet, mencionó que estarán buscando acomodar a los cerca de 1.400 alumnos en un solo turno. Esto con motivo de evitar que los alumnos anden a altas horas de la noche en el centro educativo. Así, enfatizó el compromiso que tiene la institución para con los alumnos y padres de familia, gestionando más espacios para que los estudiantes puedan asistir en un solo grupo y evitar ser víctimas de la delincuencia. En otro tema, hay que actuar de forma correcta como sociedad. Monseñor José Alberto González Juárez, obispo de la Catedral de Tuxepet, mencionó que como sociedad debemos llevar una forma correcta del cómo vivir, puesto que muchas veces no sabemos convivir en armonía. De igual manera, recalcó que se debe evitar la justicia por propia mano, puesto que solo crea odio y rencor sentimientos adversos a lo que profesa la Iglesia Católica. En más información, firma Ayuntamiento Convenio con Inegi, Francisco Javier Contreras, Coordinador Municipal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, informó sobre el convenio que se firmó entre el instituto que coordina con el Ayuntamiento, esto en marco del lunes ciudadano que llevó a cabo el presidente de Tuxepet. El Inegi estará realizando en Tuxepet el Censo Económico, por lo cual solicitaron a la ciudadanía el dar las facilidades correspondientes para poder realizar su labor de recaudación de información. Y para finalizar, existen logros históricos en materia de derechos indígenas. Daniela González López, Coordinadora Internacional del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, enfatizó que han tenido logros históricos como organizaciones populares en materia de gestión de derechos humanos. Mencionó que entienden que la lucha por los derechos de esas personas es importante y sobre todo se deben potencializar contratados internacionales para tener un mayor respaldo. Reportó para ORP Noticias, Salvador Hernández.